Hola, hola, de nueva cuenta mis hermanos, ¿cómo estamos? Aquí de vuelta por supuesto con más tutoriales Me gana la risa porque, ay Dios, hemos andado muy ocupados Con mucho trabajo, ya salió a salir el tercer disco de Corriente de Gras Así que pues, andamos un poco ocupaditos Pero pues bueno, como ya vieron el título, el tutorial del canto María Mírame que lo debía desde hace bastante tiempo Hay muchas maneras de tocar este canto Hay muchas, muchas maneras, muchas, no encontré bastantes maneras de tocarlo Creo que esta es la más sencilla y creo que es un tono cómodo El tono va a ser el tono de Do El rasgueo que vamos a utilizar, muchos me preguntan por rasgueo Yo creo que es la pregunta que más me llega Acuérdense, tengo tres videos de rasgueos, pueden ir a visitarlos El rasgueo es el más común, el que siempre uso este El de siempre Los tonos que vamos a utilizar son Do, son La menor, son Fa, Sol, Mi menor y Re menor Y son todos El canto inicia el primer verso Son diferentes tanto los dos versos como el coro El primer verso es Do, Sol, La menor Do, Fa, Do, Fa, Do, Sol, Do Ahí te explico Empieza María mírame Vamos a Sol María mírame Ahí meto un La menor Regresas a Do Si tú me miras Él también me mirará Fa, Sol Madre mía, mírame Dos, Fa De la mano, llévame Otra vez Muy cerca de él Que ahí me quiero quedar ¿Te fijas? Esos serían los dos versos Y el coro Te vas a ir A Mi menor Vas a meter Mi menor Luego Re menor Y luego La Donde dice María cúbreme Con tu manto No estás a Fa Que tengo miedo Sol No sé rezar Do Preparación para Fa Que dan tus ojos Sol Me coño Do La menor Tendré Do La do Sol La letra no me la sé bien De hecho ahorita la voy a ver allá Pero así sería la manera de tocarlo Así que ahora lo voy a tocar Completo Como sabes los versos Son Cambian Pero los tonos son los mismos Y de igual manera para el coro Entonces lo voy a tocar Voy a estar leyendo la letra Canto María mírame En tono de Do María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará María mírame María mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María cúbreme Con tu manto Con tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos 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 Tendré la fuerza Tendré la paz Y repite María mírame María mírame Si tú me miras Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano Llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Pues ahí quedó el canto María Mírame, por fin. Ahora sí que lo debía desde hace bastante tiempo, pero pues ahí está, ahí está. Así que, mis hermanos, un abrazo, un abrazo. Seguimos subiendo cantos, no se me desesperen. Acuérdense, mi trabajo es muy demandante y con estos tiempos que estamos pasando difíciles en la industria, acuérdense que trabajo en la maquila, ¿no? Y es un tanto complicado. Y pues como te digo, he estado trabajando en algunos discos que ya van a salir pronto. Un abrazo, Dios me los bendiga mucho. Bye, bye.